Continúo ahora en la parte superior del proyecto, donde veo que tengo por una parte, quito la rejilla pulsando la letra G y veo ahora que tengo dos líneas y tengo otras dos circunferencias en la parte superior. Dibujo las líneas, como simplemente líneas, donde desactivando ahora el snap de rejilla y el de pivote, simplemente con el de vértice voy a poder trabajar bastante bien pinchando desde aquí hasta aquí, veo como simplemente el programa me lleva y si dudo hago un zoom y voy a dibujar otra línea desde aquí hasta aquí y si dudo hago un zoom sin ningún problema. Yo creo que si me fijo debo tener una pequeña imprecisión, ya que como estamos viendo el círculo que he dibujado de color morado no acaba de tocar exactamente a la línea verde si me acerco mucho, pero ahora a continuación tranquilos porque arreglaremos este problema y veréis que no es tanto el problema. Si ya tengo estas dos líneas, ahora lo que voy a hacer es dibujar las dos circunferencias que tengo en la parte superior de la pieza, así que me voy a circle, mantengo el método de edge de arista, mantengo vertex activado y dibujo una circunferencia desde aquí hasta aquí. Tiene 12,5 centímetros, la medida tiene aspecto de ser correcta. Si ahora intento encontrar vértices en el lateral y no los encuentro correctamente, sé que voy a poder intentar por lo menos activarme a la rejilla. En este caso coincide, me voy a grid points sin desactivar vertex, me voy a crear una circunferencia con método centro, donde en el primer punto me podré apoyar en el punto de rejilla, mientras que si pincho y arrastro, al pinchar y arrastrar podré trabajar con cualquier punto de la circunferencia. Observamos esta medida mientras voy arrastrando y observo que es 20,502, 20,5, 20,503. Lo voy a dejar en 20,503 y por las mismas razones que anteriormente voy a asumir que la coletilla dentro de la medida, el 0,3, es un error de precisión. Así que simplemente quito el 0,3 y me quedo con 20,5 centímetros, que esta sí parece la medida correcta para esta circunferencia. Pues se nos ha pasado en un momento, pero ya tenemos todas las líneas necesarias para trabajar con este proyecto. Así que si ya tenemos las líneas necesarias, lo que voy a hacer para no marear es ocultar las capas de las líneas originales. Oculto las capas de vista de frente y ejes y me quedo únicamente con los objetos con los que quiero trabajar, los objetos que acabo de modelar en pantalla. Veo ahí una cruz, pero recordamos que esa cruz es un objeto de apoyo que he dibujado, que es el point. Por eso, de momento, voy a dejarla aquí. Bien, comprobamos las imprecisiones. Comprobamos que esas dos líneas no se tocan realmente. Comprobamos que estas dos líneas probablemente tampoco se van a tocar. Tengo ahí un problema. Y comprobamos también que si miro, por ejemplo, esta circunferencia, la circunferencia está hecha a partir de líneas. Por tanto, hablábamos de la imprecisión que podemos tener a veces cuando trabajamos con modelos traídos de CAD, pero vemos que esta imprecisión también la podemos tener si creamos líneas dentro del propio 3Studio. Bueno, esto es así. Las líneas que se crean tienen esta pequeña imprecisión, pero esa imprecisión se puede mejorar, se puede cambiar incluso a posteriori. Voy a desactivar el grid points. Selecciono este círculo. Me voy a modificar. Y si despliego la persiana llamada interpolation, lo que voy a hacer es poder especificar la calidad en las curvas de ese objeto con el parámetro steps, donde cuantos más steps ponga, más calidad tendrá la línea. Por supuesto, cuantos menos ponga, menos calidad tendrá. También tengo el parámetro adaptatif, que lo que hace, y suele acertar bastante, es estimar cuántos segmentos le hace falta según la curvatura de ese objeto. Mira que me suelo fiar poco de los parámetros que piensan por mí, pero en este caso este parámetro específico sí que suele funcionar en automático bastante bien, así que suelo recomendar bastante poner por defecto el parámetro adaptatif. Voy a poner adaptatif tanto en el círculo exterior como en el interior. Vamos a ver que ahora las líneas se tocan justas, por un poquito no se tocan. No pasa nada. Voy a activarlo tanto también dentro de este parámetro, pongo todas las líneas en blanco para verlas un poco mejor en la pantalla o por lo menos en gris. Y lo aplico también arriba y abajo. Estas líneas realmente son parte, quiero que sean parte de una sola línea. Es una sola biela como hemos visto en el ejercicio anterior, o por lo menos en los planos originales que importamos. Pero ¿cómo puedo hacer esto? Bueno, garantizo, auguro problemas si intentamos ya trabajar con estas líneas. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Y es que las líneas, como ya hemos visto y lo podemos volver a ver siempre que queramos, las líneas no se tocan. Y que las líneas no se toquen es fracaso garantizado de cara a crear operaciones con líneas, como por ejemplo cortarlas entre sí. Pero en este caso tenemos cierta suerte, porque si yo lo que hago es simplemente coger las líneas, cojo las dos y las escalo únicamente en el eje X, me aseguro de que se metan dentro de los círculos. Y como simplemente lo que he hecho es escalarlas en el eje Y, pues no he tenido, no he modificado la propia geometría del proyecto. Así que ahora voy a continuar trabajando, realizando la unión entre estas líneas y veremos que realizar esta escala nos habrá venido bastante bien para que el programa reconozca perfectamente los cortes en las intersecciones.